Continuando con anatomía para guitarristas he realizado un dibujo esquemático de una vista lateral del tórax ahí podemos observar que se encuentra acá en la parte superior la clavícula en la parte anterior el esternón también tenemos la primera costilla la segunda costilla la tercera costilla la cuarta etcétera hasta la décima costilla dibujé tantas costillas porque voy a describir el músculo cerrato mayor como la palabra lo indica cerrato es parecido a una sierra por eso se llama cerrato ahora lo voy a colocar sobre el dibujo y aquí ya he colocado el músculo cerrato mayor que se adhiere o inserta en la cara anterior de la escápula que en este caso está la escápula un poco rotada hacia atrás para que pueda verse la inserción y después se inserta con prolongaciones parecidas a una al borde de una sierra en las costillas este es el cerrato mayor cuya función es fijar o consolidar la posición de la escápula en su lugar y eso es todo por ahora